Segundo bloque de Calidad Ciudadana con nuestro invitado de hoy, Fabio Oliva, quien es coordinador de EP5. ¿Qué tal Fabio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Y contanos de qué se trata la iniciativa de EP5. Bueno, primero te cuento el nombre. EP5 quiere decir Escuela Proyecto de Participación Popular en Políticas Públicas, lo sintetizamos así en las 5P que están incluidas en este título. Y principalmente EP, Escuela Proyecto, tiene que ver con el saber y el hacer que se da en el desarrollo de las políticas públicas. Es una experiencia territorial de formación de una red de promotores de políticas públicas. ¿Y esto funciona a partir de un grupo de vecinos que se han reunido con esta iniciativa, trabajan con algunas instituciones gubernamentales? Exacto. Fue promovido por vecinos e instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, del oeste de la Ciudad de Buenos Aires, en base a una experiencia que ya tiene 25 años, que es la recuperación de Parque Avellaneda. Y sobre esa base se fue articulando con espacios del Estado también, con la Escuela Superior de Gobierno, con el programa de fortalecimiento del Senado, y con el área PPGA de Flaxo, que es Planificación Participativa y Gestión Asociada, conformando un grupo promotor y un consejo interinstitucional que es el que promueve este espacio de formación. Y esta experiencia la han extendido también a otros lugares de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, hicimos un primer ciclo para el oeste de la ciudad, que es donde nace la experiencia, pero también hemos tenido una experiencia en Mendoza, con el PROMEBA, que es un programa nacional, también con la Ciudad de San Juan, y también esta experiencia tiene la posibilidad de trabajar problemáticas territoriales. Es un espacio de formación que se da como un ciclo escuela, pero también toma problemáticas puntuales. En el caso de las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires, el año pasado, para nosotros fue una oportunidad de fundar una escuela en función de construir una red que resuelva de alguna manera la problemática de las inundaciones. Fue como una experiencia testigo para nosotros, porque lo que buscamos es diseminar la experiencia a todo el país, pero desde ahí venimos trabajando ya desde hace más de un año el desarrollo de un plan de mitigación de los riesgos por inundaciones en el marco de un espacio de formación. Están trabajando allí en el barrio de Sildáñez. Exactamente, es en Villa Sildáñez, barrio Nájera, toda la cuenca del arroyo Sildáñez, es una problemática muy sentida de muchos años. Toda la zona sur de allí de Lugano. Exacto, es una zona de bañados, una zona inundable, que ha sido desatendida en la historia en cuanto a esa problemática o ha tenido intervenciones que fueron puntuales en ciertos periodos, pero no hay una continuidad de una política pública que tenga en cuenta la participación ciudadana, que eso es lo que promovemos nosotros, porque dentro del saber del vecino, de las instituciones, de los barrios, hay un conocimiento que tiene que ser tenido en cuenta al momento de desarrollar una política. Y además, como toda política pública, debe estar concebida a mediano y largo plazo también, ¿no? Exactamente, lo que sucede es que el actor social es el que le puede dar continuidad también en una política, porque los programas de gobierno tienen su periodo, los funcionarios también pasan por cierto tiempo, pero el vecino y las instituciones son los que muchas veces, por un lado, aportan un saber muy importante para el desarrollo de una política, y por otro lado, le dan el sostenimiento en el tiempo. Entonces, para nosotros es muy importante esta experiencia, porque va reconfigurando, de alguna manera, las relaciones entre el Estado y la sociedad. No es un espacio de formación solo de los vecinos, sino que está abierto a funcionarios, y ahí se da una articulación que es la construcción de una red en el mismo sostenimiento de la escuela, en el espacio de formación se van dando las relaciones entre los actores, y se va construyendo un nuevo actor que relaciona Estado y sociedad, y esas son las redes que queremos promover. Redes de promotores de políticas públicas, traccionados por alguna problemática territorial, o por el interés de conocer el lugar donde vivimos, que es donde nosotros fundamos nuestra identidad personal. Entonces, entendemos que en la medida que hay un conocimiento del territorio, se fortalece también la identidad y una posibilidad de cambio muy profunda, porque los aprendizajes que se dan son significativos, pasan por la vida de cada uno de nosotros. Y a veces es difícil un poco convocar a los vecinos, a los ciudadanos, a estos espacios participativos, ¿no? Cuesta a veces involucrarse en participar de las reuniones de consorcio, o participar en las reuniones de la cooperadora escolar, ¿no? ¿Cómo es el alcance, cómo es la convocatoria que ustedes realizan? Sí, sabemos que es difícil, pero bueno, es un cambio que hay que construir, ¿no? Es un cambio cultural muy fuerte, que es necesario sostenerlo en el tiempo, incentivar a la gente y cambiar una mentalidad de pagador de impuestos, ¿no? Del vecino en que se lo ha colocado, que solo la participación alcanza con quejarse y con armar una ventanilla de reclamos ya alcanza, y eso es participación. Entonces, es un trabajo arduo, ¿no? Y entender que la participación tiene que ver con la corresponsabilidad, con hacernos cargo de alguna manera con lo que pasa en nuestra cuadra, en nuestro barrio, y ahí podemos seguir ampliando, ¿no? En la ciudad y en el país. Y ustedes desde EP5 participaron activamente también en el proceso de presupuesto participativo y en el proceso de descentralización para la sanción de la ley de comunas en la ciudad. Sí, sí, hay un trabajo muy fuerte de nuestra parte. Nosotros en el año 2005 hicimos una propuesta que era preparar el territorio para las comunas, hacer un programa de transición donde se dé un proceso de formación, que la EP5 de alguna manera era esa propuesta. Eso llegó a un punto y no se terminó de efectivizar. Y la realidad es que hoy a las comunas les faltó ese espacio de formación, por un lado, y por otro lado no hay una voluntad de que realmente sea una experiencia de descentralización que tenga en cuenta la participación ciudadana. Hoy hay una problemática muy grande y prácticamente está siendo trabada totalmente la posibilidad de que las comunas se desarrollen. Te agradecemos mucho la presencia en el programa y, bueno, felicitaciones por esta iniciativa que llevan adelante de EP5 y, bueno, ojalá y en conjunto con la Oficina de Atención Ciudadana del Senado también podamos promover esta participación de los ciudadanos que es tan importante. Muchas gracias, Sandra. Gracias a vos.